¡A los papás por favor! María Nazario Becerra ¡Adelante! ¡Un aplauso por favor! ¡Que se oiga esta noche! ¡Si señor! ¡Qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Esta es la familia! ¡La familia Becerra! ¡Esta noche es su noche! ¡Saina! ¡Estoy también! Dios te bendiga aquí a todos los tuyos ¡Gracias a tu familia! ¡Gracias a los amigos, familiares! ¡Que me lloran de muy lejos por tu fiesta porque tú mereces eso y más! ¡Dan premios! Y ahora solicitamos la presencia de Olga Lidia y Francisco por favor ¡Suscríbete! ¡A tu cuarto me has querido! Olga Lidia y Francisco por favor ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos! Los hijos deFING Y ahora, solicitamos la presencia de las personas más importantes de esta fiesta del árbol genealógico, a las señoras Cecilia y al señor Odidón, los abuelitos al frente por favor, gracias, un aplauso que se oiga, este es tu día entre la familia. ¡Eso! ¡Adelante, abuelito! Y empezamos, ¿listos? ¡Aplausos, por favor! ¡Eso! ¡Qué bonito, hermanito! ¡Dios mío! ¡Qué linda gente! ¡Qué lindo! ¡Ya nos íbamos, pero mejor nos quedamos!